Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mayra y aquí les traigo un nuevo video y este video es súper maravilloso porque se trata de una colaboración. Esta colaboración se llama Cuponeando al Extremo y Donando al Extremo y esta colaboración fue empezada por Jeff del canal Jeff Says with Coupons. Estoy segura que lo conocen, pero si no lo conocen voy a dejar el enlace a su canal en la cajita de descripción. Pero básicamente él une un montón de youtubers, de cuponeras aquí en YouTube para que cada mes mostremos cosas que estamos donando, ya sea familiares, a personas que necesiten o organizaciones. Y no es para presumir lo que tenemos o para dejarles saber, oh, somos mejores personas que ustedes. No, es para inspirarles a que ustedes también donen ya que tenemos este poder de saber cómo usar cupones, comprar cupones y obtener productos gratis, obtener productos súper, súper baratos. Y es importante que también ayudemos a otros que no pueden hacer esto o que simplemente no saben. Puede ser a familiares, a personas que necesiten, organizaciones. Yo he donado a organizaciones también. Aquí también tenemos a Gina Shreppy y ella tiene una organización donde ella hace diferentes eventos para ayudar a personas que están necesitando. Y he donado también a su organización. Así que es muy bonito saber que podemos ayudar a otras personas. Este mes yo voy a ayudar, voy a donar productos a mis papás y tal vez digan, oh, eso no es donar. Pero sí es donar porque si no fuera por cupones, yo no podría ayudarles la forma que yo les ayudo ahora. No tan solo tengo productos para mi hogar, pero también para su hogar. Esos productos son caros. Yo les digo que no gasten dinero en productos de papel, en productos para lavar la ropa, shampoo, todo lo que se trata de cuidado personal. Porque no hay necesidad ya que yo puedo obtener estos productos gratis. Y sé que muchos de ustedes también me han dicho que donan a sus familiares. Algunos de ustedes me han dicho que donan hasta familiares en otros países. Así que es muy, muy bonito. Y creo que el próximo mes dijo mi esposo que vamos a ir a un shelter de animalitos. Ya que a veces nos olvidamos de los animalitos y ellos también necesitan ayuda. Así que estoy muy emocionada para eso. Pero este mes voy a estar donando a mis papás. Les voy a enseñar unos productos que les voy a dar. Y como les digo, es solamente para inspirarles, para que ustedes también den a su comunidad, den a sus familiares. Y espero que este video les guste y los veo en la próxima. Y aquí están los productos que voy a estar donando a mis padres. Como ven, no hay millones de productos, ya que una, ellos tampoco tienen mucho espacio en su lugar. Y segunda, yo los veo frecuentemente, así que no hay necesidad de que yo lleve un montón de cosas. Ya que los veo casi cada semana. Entonces, cuando necesitan cosas y los voy a visitar, simplemente les llevo ese día. Pero aquí están las cosas que les voy a dar. Primero tenemos aquí estos Tide Pots. Mi mamá dijo que ya necesitaba detergente y ella prefiere los Tide Pots. Le llaman las bolitas. Pero le voy a dar tres paquetes de Tide Pots para que tenga suficiente por un tiempo. De ahí también voy a llevarles un jaboncito para los trastes. No estoy segura si es que todavía tienen. Por si al caso, les mando uno. Este body wash es para mi hermana menor. Mis papás solamente están viviendo ahora con mi hermanita menor de 13 años. Así que ella también le doy productos. Y mis papás tienen un lugar para sus productos. Y mi hermana pequeña, ella tiene un lugar para sus productos. Entonces, le voy a dar este body wash que es el Nivea Foam and Silk Mousse. Ya que ella creo que no le he dado a probar. Yo tampoco le he probado. Pero le voy a dar para que ella pruebe. Creo que muchos de ustedes me dijeron que sí les gustó. Así que voy a dejar que ella pruebe. Este body wash es para mi mamá. Le di a probar una vez y ella le gustó mucho este. Así que le voy a dar otro. A mí me encanta ese. A mi hermana menor necesitaba shampoo y condicionador. Así que le voy a dar este de L'Oreal. Este es el shampoo. Este es el acondicionador. Y ella suele usar el shampoo más rápido que el acondicionador. Así que le voy a mandar un extra shampoo. Este es el de Garnier Hoe Blends. Este es de Coco. Este me gusta mucho. De ahí mi mamá le voy a mandar una crema. No estoy segura si aún tenga. Así que por si acaso le mando una cremita. Mi hermana menor está en esa época de querer cuidar su cara. Tiene tres años. Así que no necesita algo muy fuerte. Me acuerdo que cuando yo estaba más joven yo usaba este. Aún estoy joven. Pero cuando estaba más jovencita. Yo usaba este de Clean and Clear. Así que le voy a dar este para que ella pruebe. Yo creo que sí le va a gustar. A mi papá. Él no le gusta body wash ni body gel. Él prefiere barritas de. Así barras así. Así que le voy a mandar dos. Les voy a mandar un cepillo de dientes. Y un enjuague vocal. Porque no sé si es que aún tengan. Me imagino que todavía tienen. Pero por si acaso. Les voy a mandar un suavizante. Ya que mi mamá no mencionó suavizante. Solo mencionó que necesitaba detergente o Tide Pod. Pero por si acaso. Les voy a mandar un suavizante. Y por último. Les voy a mandar un paquete de papel. Mejénico. Ya que sé que ya tiene tiempo que les di. Estoy segura que ya casi. Se les va a acabar lo que les he dado. Así que les voy a mandar otro paquetito. Y solo son tres viviendo en el hogar. Así que no necesitan un montón de paquetes. Pero bueno. Estas son las cosas que voy a donar. Espero que este video les haya gustado. Y los veo en la próxima. Y que tengan un día maravilloso. Bye.